¿Qué vas a hacer de ti? ¿Qué vas a encontrar? La felicidad No te mudes la paz a encontrar, ya verás Y la libertad La disfrutarás No te pases, pero de pronto no me acordarás Miren tus dudas, miren tus miedos, no olvidarás Pero tú, si la sienta delante, el futuro y el prometerón Pero tú, si la sienta delante, el camino será que agarra La escucha de ti, ¿qué tal? ¡eee,ло다고 Settings! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!